Ahora debo encontrar a ese viejo pelotudo Yo no sé cómo lo voy a encontrar en este lugar Qué olor a mierda que hay por aquí Debo encontrarlo a este viejo maestro Jedi Este gallético tiene un olor a mierda Pero bueno, traje bananas Traje un poco de coca ¿Dónde está? No, tú no ser maestro Yo no sé, Yoda ¿Tú buscar poronga? No, no busco poronga Poronga tú quieres, poronga Bueno, podríamos decir que sí Querer tú quieres No creas Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Enseñarte puedo Puedo casarte varias cosas Bukake Mukake Mukake